El próximo sábado, Benidormi se impregnará del espíritu navideño con la inauguración de la ya tradicional Plaza de la Navidad, que en estos días ultima sus detalles. A las 6 de la tarde se pronunciará el pregón de Navidad, que este año corre a cargo de la Benidormi María Ángeles Linares, y a continuación se pondrá en marcha la tradicional iluminación navideña, una plaza que este año estará dedicada especialmente a los más pequeños. Cualquier familia de Benidormi podrá disfrutar tanto de talleres infantiles para los niños, que este año serán todos relacionados con la Navidad, los niños que vengan a la plaza podrán hacer talleres de postales navideñas, arbolitos con sal de colores y muchos otros, así como hinchables también de forma gratuita para todas las familias. También instalaremos la tradicional ya pista de hielo, que es muy visitada tanto por vecinos de Benidormi como de la comarca. El completo programa de Navidad preparado por la Concejalía de Fiestas se extenderá hasta el 6 de enero y en él se incluyen actuaciones musicales como la de Gómez o el musical Leyendas Disney. Además, la Concejalía no se ha olvidado de los tradicionales belenes que se instalarán en el Hall del Ayuntamiento y en el Casal Fester.